Quiero darles las gracias a los organizadores, a Sara, a todos los muchachos por invitarme a su casa, por invitarme aquí a estar hoy con ustedes. Hace un momento cuando alguien preguntó, les decía yo que el logro más importante para mí es estar con ustedes. Déjenme decirles que es cierto. ¿Saben por qué? A lo mejor no se han dado a punto, pero cada uno de ustedes es lo más importante que hay en este planeta. Cada uno de ustedes es el futuro de las generaciones. Y lo que es innegable es que el mundo está cada vez peor. Los modos se están deshielando, cada vez hay más inundaciones, cada vez desaparecen más animales porque a unos pendejos se les ocurre querer colgarse pieles encima de animales y acaban con esto. Extinguen las gracias completas de animales. Seguimos usando petróleo a pesar de lo que pasó en el Golfo, a pesar del derrame ese. Seguimos llenando de basura nuestro planeta. ¿Y saben qué? Aquí van a vivir ustedes. Cada uno de ustedes va a vivir en este planeta y lo va a heredar. Y peor aún, ese planeta lo van a heredar sus hijos y sus nietos. Y si no empezamos a hacer algo ahorita, no va a haber planeta en donde vivir. Ustedes son lo más importante que a mí me ha dejado el doblaje porque el mundo necesita nuevos científicos. Necesita científicos que digan, achingar a su madre, ya no vamos a usar petróleo. Vamos a usar el entierro solar. Vamos a usar electricidad. Vamos a usar muchas otras cosas. Ya vamos a dejar el petróleo en paz. Vamos a dejar de contaminar la tierra. Necesitamos nuevos doctores que digan, se acabó el abuso. La gente recibe atención médica no porque sea rica o sea pobre. Todos tienen derecho a atención médica. Necesitamos nuevos políticos que digan, shhh. No podemos robar al país. No podemos robar a la gente. No podemos permitir el narcotráfico. No podemos permitir esto. Necesitamos una generación nueva que se dé cuenta de que el alcohol es una estupidez. El noventa y tantos por ciento de los accidentes en el mundo es porque alguien se puso hasta la madre y salió de una fiesta y se llevó una niña o un niño o una familia. Me parece estúpido y absurdo. Necesitamos nuevos ingenieros que construyan nuevos tipos de construcciones. Ustedes, cada uno de ustedes son un nuevo ingeniero, un nuevo arquitecto, un nuevo químico, un nuevo científico. ¡Gracias!